Revolté a Weekend, un festival que se desarrolló durante dos días en las instalaciones del antiguo aeropuerto de Herrera, de la mano de su creadora Yamile Hassim, cuyo objetivo principal es brindar actividades recreativas para toda la familia. Revolté a Weekend es un festival de música, de gastronomía, de arte. Se busca darle como ese significado de vuelta a festival, porque aquí se ha perdido un poco realmente. El evento contó con una variedad de food trucks, una modalidad de comida de calle que consiste en comercializar comida en camiones ambulantes, así como restaurantes con diferentes especialidades. Igualmente, la actividad contó con múltiples manifestaciones artísticas, inflables, área de bazar, juegos de feria y conciertos. Tiao es la mascota de Revolté a O, es quien está más bien con el festival. Y realmente lo que tenemos son gorras de Tiao, blancas, que tienen el logo de Revolté a O. Teníamos t-shirts que se nos han terminado ya, pero teníamos los t-shirts blancos también. Y realmente esto es una celebración de lo que es Revolté a Weekend. Revolté a Weekend es la celebración de todo lo que es el blog Revolté a O. Revolté a Weekend tiene de todo, desde área de food trucks, área de conciertos. Ayer tuvimos a Bocatabú con una audiencia de más de 4.000 personas, o sea que superaron nuestras expectativas. Al festival han acudido alrededor de 4.000 visitantes para disfrutar del evento, quienes aseguran que la propuesta les ha parecido muy completa y cargada de diversos atractivos. Informativos Teleantillas, Anfrey Silara. ¡Gracias! ¡Gracias!